Con el propósito de hacer un diagnóstico que permita identificar los aspectos que han ocasionado la contaminación del caño cardales en el sector del muelle de embarcaciones menores, el secretario de Medio Ambiente, René Mauricio Dávila, acompañado de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, realizaron visita técnica al sector para definir los frentes de trabajo a seguir para su recuperación. Y identificamos que la gran problemática que tiene el caño cardales es que en este momento el caño cardales, los dos afluentes principales que descargan aguas al caño cardales ya no existen. Lo que es el caño, lo que es el humedal del castillo que le entrega aguas al cardales y lo que es también el río Magdalena que le entrega aguas al cardales, el río Magdalena hacia el cardales está tapado y lo que es el humedal del castillo hacia el cardales se debió al cauce, o sea, por ninguno de estos dos afluentes le entra agua al caño cardales. Autoridades ambientales se mostraron preocupadas por la contaminación que tiene al borde del taponamiento de este cauce que colinda con el río Magdalena. Entonces el caño cardales en este momento está prácticamente seco. Las personas que viven alrededor del caño cardales, todas las aguas hervidas las están arrojando también ahí en este caño. Entonces en este momento el caño cardales es prácticamente una alcantarilla. Con las actividades de recuperación se espera reactivar la economía de este sector de la Comuna 1, especialmente de los pescadores que subsisten de este ejercicio. Estamos a punto de recuperar el caño cardales, estamos terminando los proyectos para poder invertir recursos en el caño cardales, estamos también pidiendo apoyo a Cormazdalena para poder bajar unos recursos. En fin, yo creo que aquí todas las instituciones debemos integrarnos para recuperar este importante afluente de Barranca Bermeja. Se espera que a mediados de este año, cuando culminen las visitas de inspección, inicien los trabajos de recuperación del caño cardales.